Hola, hola, ¿qué tal fanáticos del béisbol? Tengan todos ustedes muy buenas tardes y sean bienvenidos a otro choque de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Esta vez entre las Águilas del Zulia visitando a los navegantes del Magallanes en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia. Una bonita tarde valenciana la que estamos disfrutando en este preciso instante. El equipo de las Águilas del Zulia tiene registro de tres victorias y dos derrotas. Nos espera pues cerrar esta semana con registro positivo. Vamos a ver en pantalla la alineación del equipo de las Águilas del Zulia. Erfan Manzanillo como jardinero central. El de Envielma será el campo corto. Olmo Rosario en el jardín izquierdo. Yosmani Guerra como segunda base. Jessy Castillo será el primera base. José Flores estará como tercera base. Jerry Seitz será el receptor. Gregory Rivero, el batedor designado. Kevin García será el jardinero derecho. Hasta cuatro elementos de las Águilas del Zulia bateando por encima de los 400 puntos. La defensa del equipo turco. La maltrecha defensa del equipo magallanero. Con Muñoz, Martínez y Becerra en los jardines exteriores de izquierda a derecha. En el infil. Siguió Oscar Amaya, Raúl Navarro, Ronnie Sedeño y Garabéz Rosa. De tercera a primera la batería compuesta por Reyes y Pinto. Olmo Rosario está hoy en play, candidato al jugador de la semana. Vuelve Gerson Manzanillo al cajón de los bateadores, Fritbar. Ahí lo tienen Gerson Manzanillo, el primero en el orden. Pelotero que se ha convertido en útil, ¿no? Para el equipo de las Águilas. Luego los problemas de Ángel Reyes. Comentarios de Fritbar Álvarez. Narración de su servidor Diogenes Nazar. Un strike en la cuenta para el bateador en turno, Gerson Manzanillo. Bien conectados a la parte izquierda. La pelota en zona buena. Gerson Manzanillo corre. El hombre de primera para la segunda tiene algunos problemas. El jardinero izquierdo para devolver la pelota. La tiene, la devuelve al cuadro. Es un doble para Gerson Manzanillo. Así inician las cosas para las Águilas del Zulia. En este juego de pelota viene a batear Angel Bielma. Picheo que se quedó alto. Y un batazo con ojos. Este de Manzanillo. Esta versión de las Águilas. Mira, por poco se mete en la puerta, ¿no? Que está abierta ya en el jardín izquierdo. La puerta que conduce hacia el estacionamiento de esa zona. Fue una de las grandes figuras de Bravos de Margarita. Quien inexplicablemente no lo repitió. Se fue al corredor para tercera. El disparo quieto en tercera base. Base robada para Gerson Manzanillo. Y ya tú la advertías, ¿no? Le corren a dos mil pintos. Tomó un buen salto acá Gerson Manzanillo que a pesar de los 33 años no pierde ese buen brinco, ¿no? Ese primer buen brinco y la velocidad. Y bueno, se coloca acá a 90 pies del jodón. La posibilidad para las Águilas del Zulia de romper el celofán en el propio primer inning. Extraña ver que Magallanes no hayan reservado, ¿no? El uso del número. Hacia la parte izquierda se monta Manzanillo. Está debajo de la pelota y captura el jardinero izquierdo Edgar Muñoz para el segundo out. Viene cómodamente anotando en carrera Gerson Manzanillo. La primera de las Águilas del Zulia. Se han ido arriba las Águilas del Zulia. Sigue en la inicial. Olmo Rosario, Yosmani Guerra. Tiene carrera remolcada con ese elevado de sacrificio. Hay dos out. Viene Jessy Castillo a tomar turno. Una carrera manufacturada por las Águilas en este propio primer inning. El primero el doblete de Manzanillo. Que son los naranjeros de Hermosillo. Han decidido mantenerlo, ¿no? En su equipo. Él había firmado un contrato y tenía un acuerdo de palabra para venir a Venezuela. Y del batazo hacia el jardín central. Ahí está José Flores en primera base. Ya son tres los que se han envasado por las Águilas en este inicio de juego. El segundo indiscutible para las Águilas. Llega en el bate de José Flores. Y eso hay que sumarle que por segunda entrada consecutiva, el primero que pasa en el orden de las Águilas se envasen. Y ven a Marco Davalillo. Rolick hacia la parte izquierda. Hacia el hueco. La busca el campo corto. Componeó. Y no hay chance de absolutamente nada. A quien ha firmado el equipo de los navegantes para que le estabilice el cuadro. Ya tiene dos errores en la campaña. Uno en este juego de pelota. La manera en que corrió el batazo ya veíamos que iba a tener muchos problemas. Intentó ponerse de frente. Quiso posiblemente soltar la pelota antes de asegurarla. Pero creo que el problema arrancó en la manera en que abordó el batazo. El derecho a la cuenta es de una bola y un strike. El envío conecta a Rolick. Se lanza de cabeza el dominicano. La tumba a Raúl Navarro. Y va a ser ahora un infilgid. Para Gregory Rivero. Trece en las almohadillas. Se para las Águilas del Zulia. No hay out del turno ese para Kevin García. Esta vez fue un esfuerzo extraordinario. Primero por la contundencia y la ubicación del batazo. Y segundo por el plano visual. Que se le complicaba un poco, ¿no? Por el corredor que iba de segunda hacia tercera. José Flores. Aquí lo vamos a apreciar. Al momento de salir el batazo. La visual de Raúl Navarro estaba parcialmente bloqueada por la figura del corredor. Sin embargo, reaccionó rápido. Álvarez. Tercera y primera pudieran irse por home. Y segunda van a tratar de irse. Por la intermedia. ¿Cuándo acá no la puede tomar en primera base? Garabez Rosa. Y pudieran venir dos carreras para los navegantes. En efecto, son dos para las Águilas del Zulia. Y ahora ganan las Águilas. Tres carreras por cero con doble de Kevin García. Un batazo con ojos. Estaba jugando profundo Garabez Rosa. A pesar de que tenía la almohadilla cerca. Vamos a ver el esfuerzo de Garabez Rosa. Faltó una pulgada para poder tomar el batazo. Igual iba a ser complicado, pero al menos iba a conseguir un out. Y bueno, un batazo sin tanta contundencia, pero con una ubicación inmejorable. Y es la parte baja de la Inop, de las Águilas, quien está haciéndole daño. EVP por TLT. Movimientos rápidos. Se le envió. Conectan rolling por el medio del campo. La pelota sigue de hit. Bien, al menos una carrera para las Águilas. Se están mandando para la goma al corredor de la intermedia, que es Kevin García. Y anota en carrera también. También han pisado el plato tanto Rivero como García. Y del batazo importante para Gerson Manzanillo, quien ahora tiene de 2-2. Ganan las Águilas del Zulia cinco carreras por cero. Y ha salido el manager de los navegantes del Magallanes, Enrique Reyes, a quitarle la pelota a su lanzador. Un batazo que en situación normal la defensa del Magallanes hubiese tenido al menos una oportunidad de tomar. Pero la ubicación y la contundencia lo complicaban. Todo lo que enredó a este hombre, una defensa que una vez más no puede hacer el trabajo y sentencia su salida. Otro. Sí, Raúl Navarro hace la jugada con rolling de Jerry Seitz. Fuerte de frente la tumba al tercera base. El disparo, la inicial a cualquier lado y es quieto. En primera base, Olmo Rosario. Debe ser error en tiro de parte de Oscar Amaya, quien se confió. Vamos a esperar la anotación, porque aquí hay varias cosas en la jugada. En principio la contundencia. De frente, pero le dio en la cara a esa pelota. La pierde. Con toda la calma del mundo hace el tiro a la primera. Me vas a disculpar, Frito. Pero yo creo que la contundencia del batazo puede generar acá la duda. Vamos a esperar. Yo sigo pensando que hay el error también. Había un gran chance de out. Error en tiro de la tercera base. Ahora no la puede tomar el receptor, Juan Gil Pinto. Tiene que ir rápido a adueñarse de la pelota, porque estaba corriendo de manera agresiva. De segunda para la tercera, Gerson Manzanillo. Si es que Walpich. Entonces, error en tiro de Oscar Amaya. Y aquí vemos el Walpich. Bien, habría hasta la mitad, casi Manzanillo, metiendo presión. El Magallanes en este juego de pelota. Ya tienen dos errores. Preparado el zurdo. El envío conecta Rolling. La tiene con guante de revés el camarero. El disparo desviado a cualquier lado de parte de Ronnie Sedeño. Y van a venir dos carreras para las Águilas del Zulia, que ahora van a ganar siete carreras por cero. Se mete hasta la intermedia, Josmán Iguerra. ¡Qué desastre! La defensa del Magallanes en este juego de pelota. Y bueno, hablábamos y explicábamos de la situación del cuadro adentro. Cuando el batazo es de frente, tienes la posibilidad de priorizar el tiro por el Jhon. Y fue lo que hizo Sedeño, pero un tiro terrible. Pero hay que sumarle a esto un error mental de Anduesa. Quien no fue a hacer la asistencia del tiro defectuoso. Y esto lo aprovechó desde la segunda almohadilla. Olmo Rosario para anotar. Vean Anduesa que se queda de rodillas. No reacciona. Y al rato, cuando vea a Olmo Rosario doblando ya por la mitad, es que se da cuenta que tenía que ir a hacer la asistencia. Sobervio. Tiene de dos nada con base por bola en el primer inning. Sobervio el trabajo de relevo dando esa. Ya vamos a estar repasándolo luego de este picheo. En tres y dos contra la tierra, cuarta mala. Boleto negociado, el segundo para Olmo Rosario. Primero que permite acá a Zárate en este juego de pelota. Que ponchar el primer bateador del juego es de mala suerte para el lanzador. Bien conectado hacia el medio del campo. La pelota sigue de hit. Se tuvo que apartar Zárate. Imparable para Yosmani Guerra. El primero en este juego de pelota. Le dio bien el cuarto bate de las Águilas del Zulia. Un cuerpo de picheo que está bastante lastimado, ¿no? O bastante utilizado. También tomemos en cuenta que mañana hay día libre. Acá recibe boleto Jessy Castillo. Y ahora hay tres en las almohadillas. ¿Cuándo sale el coach de banca de los navegantes del Magallanes a conversar con su lanzador? Los problemas crónicos de un lanzador zurdo. Una bola sin strike. Excelente envío. Conecta rolling fuerte hacia la parte derecha. Señora la rey de Caldice que es buena el auxiliar. Van a venir al menos dos para las Águilas del Zulia. Tiene problemas Wilmer Becerra para tomar la pelota. El disparo va hacia la intermedia y va a llegar a salvo con un doble José Flores. Son dos las carreras para las Águilas del Zulia. Que ahora están ganando nueve carreras por tres en Valencia. Y salió trotando a toda velocidad. Mejor corriendo. Enrique Che Reyes a quitarle la pelota al zurdo Robert. Y bueno, acá un batazo que vuelve a enfriar las cosas a favor del Zulia. Aparece José Flores. Hablamos la utilidad de este pelotero y la habilidad. Vean cómo se va hacia la banda contraria. Aprovechando el picheo hacia la esquina de afuera ganando espacio en la zona de strike con las caderas. Esto ha sido el monólogo del Zulia a lo largo de esta primera mitad del campeonato. Hacer mucho con poco. Aprovechar las oportunidades y que su ofensiva con la estrategia que tuvo el Viet Cong. La guerra de guerrillas sin batazos contundentes pueda siempre hacerle daño al rival. Deberíamos buscarlo. Sí, o es como no. Hay caso, hay caso. No recuerdo. Elevado hacia la parte derecha lo suficientemente lejos como para que se engome Jesse Castillo. El disparo es hacia la intermedia. Elevado de sacrificio para Jerry Seitz. Avanza hasta la tercera base. José Flores Águilas del Zulia. Hizo una más. Carrera que va al registro de Robert Zárate. Usted me decía que no recuerda. Y vean el momento preciso en que toma el batazo Wilmer Becerra. Muy bien, sale con el contacto de la pelota del outfielder. El corredor, ¿no? El contacto de la pelota con el outfielder. El corredor ya toma el avance hacia el home. Usted me decía que no recuerda nombres de campocortos importados con el Magallanes. Yo le voy a decir dos. Bien conectados en la parte derecha. La pelota va a picar en zona fair. Tiene una más. Se para las Águilas del Zulia. La número 11. Se va a tener que quedar en la inicial. El final Gregory Rivero con este sencillo y una carrera empujada más en este juego de pelota. Están ganando las Águilas cómodamente los navegantes del Magallanes. ¿Y cuánto daño ha hecho la parte baja de este line-up de las Águilas del Zulia al picheo del Magallanes? Mira, me viene a la mente dos nombres. Dime uno. Tyler Green. Dime ese para ver si el público de repente que nos está sintonizando. Un juego, Fritmark, que ha sido intenso a nivel ofensivo para las Águilas del Zulia, aprovechando los errores del Magallanes. Y bueno, uno de los hasta ahora más largos que vamos a hacer acá en la tele tuya. Esto sucedió en la propia primera entrada. Batazo de ellos, Maniguerra, para empujar por la vía de Pisa y Correa Gerson Manzanillo hacia la primera al Zulia. Luego en el segundo inning donde pasó de todo. Ahí se juntaron cuatro inatrapables, tres errores. Mucha circulación. Ven este batazo. Acto seguido. Este es el noveno en el orden. Kevin García. Este batazo de frente que no pudo fildear. Deblemos Rosario y Oscar Amaya. Y luego el tiro malo a primera. Y luego esta jugada fue clave en el inning. Dios, en los amigos que nos ven. Un batazo con el cuadro jugando adentro. Un batazo que era para al menos el auto en el home. Ronnie Cedeño no pudo ejecutar el disparo de manera correcta. Se dormía anduesa y permitía una carrera más. Acto seguido. Magallanes daba muestras de vida. En la parte baja de la sexta entrada. Este doble de Joss Milpinto. Servía para traer la primera al compromiso. Luego el Wild. Permitía que se engomara Amaya. Y este fly de sacrificio de Albert Martínez. Traía la tercera en el inning. Pero volvía a tomar distancia a las águilas del Zulia. Batazo clave. Este doble que traía dos. De José Flores con bases repletas. Ya con John Will García. Vemos el batazo de fly de sacrificio que permite que anote Jesse Castillo. Por la vía del piscicorre el batazo de Seitz. Y ahora ven este inatrapable remolcador de Gregory Rivero. Para que vuelva a poner distancia el Zulia. Ahora ganan por un amplio marcador de 11 carreras por 3. Vamos al noveno y se mantiene el derecho Gerardo Esparza. Quien va a buscar los 3 outs. Que faltan para que el Zulia se agencie. Una victoria que les garantiza amanecer. Una semana más en el primer lugar. Con Me Tengo Que Ir de los Adolescentes de Fondo presentan acá en Valencia este noveno y no sé a quién le estarán dando ese mensaje. Magallanes en búsqueda al milagro. La cuenta en dos bolas y dos strikes para Marcano. Saca elevado hacia la parte izquierda. Ahí está el campo corto Angel Vielma quedándose con la pelota. Han caído el out 25 acá en Valencia. Magallanes esta noche ligado de 9-3 con gente de las bases pero digregada, diluida esa capacidad ofensiva. Gracias a todos de verdad por escribir. Conecta elevado entre el jardín derecho y el central. Retrocede en los jardineros. La está pidiendo el derecho Kevin García y captura para el segundo out. Han caído el out 26 en Valencia. El turno ese para Raúl Navarro. Buscando su primer indiscutible en nuestro circuito. Bien conectados en el jardín central. Perfecta la ubicación de Manzanillo. Captura para el último out. Victoria para las Águilas del Zulia con pizarra final de 11 carreras por 3. En el estadio José Bernardo Pérez de Valencia. Las Águilas del Zulia han llegado a 12 triunfos o por 5 derrotas. Y se alejan de los cardenales del ARA a dos juegos al igual que los tigres de Aragua. Por su parte los navegantes del Magallanes dejan su registro en 7 victorias y 11 derrotas. Y son colistas. Acompañan ahí a los leones del carácter. Una relación entre méritos y desméritos. Pero los méritos tiene que ser el protagonista de esta noche. Una ofensiva del Zulia que pudo aprovechar las oportunidades. Sostenida sobre una salida de Logan Durant bastante sólida. Bastante importante. Súmele a eso que aprovechar el error del rival es un mérito de por sí. El rival se puede equivocar pero tienes que estar tú para capitalizarlo. Tres pifias de la defensa del Magallanes también fueron elementos que sostuvieron la salida de este hombre. Logan Durant un trabajo de 5 y 1 tercio permitiendo dos carreras. Yendo de menos a más en el compromiso. Luciendo como siempre el as dominicano de las Águilas del Zulia. El hombre que cada 5 días le da una buena oportunidad a Marcos Davalillo de ganar los encuentros. Ofensiva. Un picheo abridor sólido. Y la capacidad de apoyarse en la falla del rival. Fueron los 3 argumentos que tuvo las Águilas del Zulia para llevarse esta victoria. Bien, fue el jugador del partido Logan Durant. Y ahora la jugada del juego de pelota. Qué clase de jugada la que realizaron tanto Angel Bielma como Jesse Castillo. Levantando el piconazo ahí a los Andrés Galarraga, Jesse Castillo.